Y justamente esta es la esperanza de asegurados que asisten acá a la Caja del Seguro Social que con la designación del señor Alfredo la salud en este nosocomio mejore y hablamos de que ellos mantienen la esperanza de que se sanen problemas como la falta de medicamentos y también la atención médica que llega de forma de tardía acá en la Caja del Seguro Social en algunos casos. Y escuchemos ese clamor de parte de asegurados que asisten a la Caja del Seguro Social cuando también hablaban del perfil de la persona que cuando va a estar a cargo de la Caja del Seguro Social debe tener. Gracias por la entrevista. Debe tener conocimientos de todo, lo que es, abarca todo el Seguro Social, la parte de las compras, la parte de muchas cosas, tiene que tener mucho conocimiento. Tiene que tener bastante conocimiento en lo que sea la medicina. Tener carisma con los pacientes, con la junta médica y ponerse de acuerdo con todo el personal de la Caja del Seguro Social. ¿Cuál cree usted que es el principal reto que tiene el director acá en el Seguro? Bueno, el primer reto que tiene es tenerle la medicina a todos los hilados y enfermos que están en el Seguro Social. Falta medicina. Falta medicina. Hay muchas cosas que mejorar, porque el servicio lamentablemente es pésimo. Hoy yo llegué a las 4 de la mañana a una cita. El doctor llegó a las 1, a las 7 de la mañana y me atendió a las 11 de la mañana. Fui a la farmacia, metí una receta a las 12 y hasta ahora la recibo. Casi a las 5 de la tarde. Todo coincide, Mirna, de que el doctor o la persona que esté a cargo de la Caja del Seguro Social debía ser una persona con amplio, vasto conocimiento en temas médicos para que pudiera de alguna forma orientar el curso de la Caja del Seguro Social, que hasta el momento, pues, algunos asegurados persisten que la queja es la falta de medicamentos y también la tardanza en la atención médica. Con esta esperanza de los asegurados, Mirna, regreso con usted a los estudios.